Eso me re jode, ¿viste? Como los chabones que ante una situación de un embarazo no deseado se desligan del momento. Obviamente que las que ponemos el cuerpo somos nosotras y la decisión siempre, para mí, está en la mujer, básicamente porque es la que pone el cuerpo. Pero tampoco te desligues así, como que no te importa nada. O sea, tipo, ten una conversación un poco más amena, comunicativa, abierta, amorosa, no sé, aunque a la mina no la quieras, ¿no? Tipo, vos pusiste la pija ahí sin forro también, responsabilizate de eso, me parece a mí, ¿no? Desligarse y encima decidir sobre el cuerpo de ella diciéndole que aborte, claro. O sea, en todo caso, tipo, te apoyo en la decisión que tomes, ¿no? Como sería... Hay un rebate con eso, hay un rebate con eso, hasta donde el hombre no puede opinar, puede opinar. ¿Qué pasa con los derechos del hombre, si quiere o no quiere ser padre? Hay un rebate, mal. Es re interesante ese debate igual. O sea, me parece muy interesante, yo no tengo las respuestas. Para mí, ante la duda, siempre del lado de las pibas, siempre. Ante la duda, siempre del lado de las pibas. Pero es interesante ese debate también, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Para mí puede opinar, pero no puede decidir. Claro, un asco el chabón. Sí, un asco, un asco. Todos los vagos se desligan fácilmente, aunque tengan una relación. Nunca me sorprende cuando se desligan con tanta facilidad. Es tremendo, boluda. Sí, pero en el caso que quisiera ser padre, la otra persona tiene que estar de acuerdo. Claro, obvio. Pero digo, ¿qué pasa cuando no están de acuerdo? O sea, para mí siempre decide la mujer porque es la que está poniendo su cuerpo, su energía, su sacrificio. Y probablemente es la que más se haga cargo de esa criatura, ¿no? La historia de la humanidad me avala con esto que estoy diciendo. No, pero es fuerte. Yo opino que la persona gestante siempre tiene que decidir sobre su cuerpo. La otra persona puede opinar, pero decidir ya no. Totalmente, totalmente. Para mí decide la que lo lleva en la panza. Igual digo, debe ser difícil, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ponele que yo quedo embarazada ahora. No va a pasar porque uso todos los métodos anticonceptivos. Habidos y por haber. Pero ponele que yo quedo embarazada ahora. Y yo no lo quiero tener. Y el oso sí. Obviamente decido yo, me voy a ir a hacer un aborto. Pero también debe ser una situación difícil, ¿no? No digo este caso que el chabón es un pelotudo, es un forro. Pero ponele un pibe bien, un buen pibe. ¿Entendés? La novia queda embarazada, el chabón quiere. Ella no. Debe ser duro también. No sé. Obvio que decide la mina, eso no está en duda. No estoy preguntando, che, ¿y quién decide? Decide la mina, siempre, siempre. Decide la persona que pone el cuerpo, siempre. Pero debe ser difícil también para el otro. ¿El chabón no puede iniciar algo legal? No sé. No sé, ¿eh? Si el tipo lo quiere tener, que lo tenga pero solo. O sea, para el parto y listo. No entiendo. ¿Cómo? ¿Dá a luz él? ¿Dá a luz el chabón? Lo gesta el tipo. Se lo ponen en la panza al chabón y lo da a luz por el orto. No entendí, amiga. ¿Cómo haces? ¿Leíste o escuchaste lo que dijo Cristina Pérez sobre ser mamá? Me pasó mi amiga Aguada la nota que le hicieron a Cristina Pérez que habla sobre la maternidad y eso. Sí, la vi. Pero bueno, digo, es difícil también, ¿no? Para, o sea, por ahí siempre nosotros vemos el lugar del chabón forro, el lugar del tóxico, el lugar del malo, el lugar del maltratador, del psicópata. Obviamente que para mí son la gran mayoría de los tipos, pero no son todos, es una realidad. Y como que digo, esa minoría de tipos que son buenas personas, que por ahí es en una relación de pareja, como Cristina Young. En una relación de pareja, recontra acentuada, el sexo consensuado, todo. Y nada, queda embarazada, la mina no quiere, obvio decide la mina, aborta. Y el deseo de paternidad del tipo, ¿no? Es como difícil esto. Es como difícil. No sé, no sé qué opino de eso, ¿eh? Para mí, obvio, decide la mujer, pero me agarra un dilema moral cuando, por ejemplo, un pibe no quiere tenerlo porque no está preparado para ser padre o etc. Hablando de pibes buenos. ¡Claro! Eso. Tal cual. También al revés, ¿no? Si el chabón no quiere y ella quiere, por eso se habla desde antes para tener una idea. No sé si es tan fácil eso, ¿eh? No sé si es tan fácil, amiga. Permítenme decirles que no sé si es tan fácil. Y yo lo pensaría. Yo lo pensaría, ¿eh? No sé, igual, ¿viste? Porque hay que estar en esas situaciones. Por ahí yo me hago la re pro-aborto, pro-aborto y después estoy ahí, me cago en las patas y digo, no puedo. No sé. No lo sé. No lo sé. Pero yo estoy segura que él me diría que no aborte. O sea, su opinión. Él me diría... Él me diría que me apoyan todo, bla, 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 como cualquier buen pibe te diría. Pero en el fondo, su deseo más profundo, su opinión. Yo creo que su opinión sería que no aborte. Por más que esté recontra hablado desde antes, ¿eh? No sé si es tan fácil como eso de, ay, las cosas hay que hablarlas desde antes y ya. Como que la vida es bastante más compleja. Tal cual es vivir ese momento. Yo soy re pro-aborto, pero en ese momento la repienso. Olvídate, yo también. Pero re. Y en ese momento, no sé, ¿eh? No sé. No sé si me animo. No sé si me animo, boluda. Es re complejo. No es algo sencillo. Nadie dice porque yo lo he hablado con todos y es un re tema. Es un re tema, boluda. Es un re tema mal. No es una decisión para decidir sin pensar tenerlo. No es una decisión sin vuelta atrás. Totalmente. Yo creo que debe ser una... No sé si no debe ser la decisión más difícil en la vida. No sé si hay decisión más difícil que esa en la vida, ¿eh? Es muy feo pasar por esa decisión, sobre todo cuando hay amor entre los dos. ¡Mal! ¡Como Cristina! No, mal, mal, mal. O sea, posta es re complejo, boluda. Por eso siempre hay que ponerse preservativo, amigas. Siempre hay que tener forro. No hay que jugar antes. Esas cositas pueden salir mal. Con el forro puesto lo que quieras. Sin el forro puesto ni te me acerques, guachín, ¿eh? Que le pasó que su novia de la adolescencia quería hijos y él no. Ella desapareció de un día para el otro y seis años después apareció para decirle que tenían una hija. ¡Guau! Es un montón. Tengo el DIU, dice Lore. Igual, amiga. No me confiaría del DIU, ¿eh? Conozco mucha gente que nació con el DIU en la frente, gordi. Se te corre un poquito y ya está. Y eso que yo las dos veces que me pasó estuve con un pibe que ni somos nada. Y me recostó igual a hacerme el aborto y casi muero en el primero. ¡Guau! Amiga, ¿no se cuidaron? Después del primer aborto, ¿no tomaste muchísimas más medidas de prevención o fue un accidente? El DIU nuevo mío desbloqueado. Yo no creo en el DIU. Yo re averigüé, ¿eh? Averigüé todo para ponérmelo. Todo, 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 todo. Y dije, no me lo voy a poner. Y tomaba pastillas religiosamente. Pará, me perdí la primera parte. ¿Qué? ¿Se les rompió el preservativo o no se lo pusieron? Yo nací con el DIU en el brazo y se te fía y tenés, ¿viste? Mi prima nací con el DIU en la frente. Unas primas mías también. ¿Cuántas chicas del DIU? Mal. No usé forro y tomaba pastillas. Y para mí, al forro no hay con qué darle, gorda. Para mí al forro no hay con qué darle. La pastilla, puedes tener un kilómetro hormonal, puedes haber estado con vómitos, puedes haberte olvidado una, puedes tener algo que no te esté haciendo, que te bloquee el efecto de las pastillas. Fer dice, el DIU son los más jodidos de controlar que esté NOC. El forro se rompe y tenés la pastilla. Exacto. O sea, de verdad creo que, igual, ¿cuánta gente conoces que se le rompió el forro? O sea, no es tan normal que se rompa un forro. No es que yo usé forro, no sé, mil veces, ponele, y nunca se me rompió el forro. Jamás. O sea, no es algo tan normal. Es mucho más normal. Escuché muchas más veces que se olvidaron de tomar la pastilla a que se les rompió el forro. Como no es tan normal. Y además, el forro lo ves si se rompe. Y en todo caso, te tomarás la pastilla el día después, que es una cagada y no la recomiendo. Pero bueno, en un caso extremo, yo, si estoy con el oso, y se me rompe el forro, me tomo la pastilla el día después. O sea, lo ves. Tipo, lo ves. El DIU no lo ves. O sea, el DIU lo tenés adentro y se te pudo haber corrido y no te das cuenta, no lo ves. No sé. A mí me pasó y tomé la pastilla. Fue. Sí, igual yo tengo amigas que tomaron la pastilla y hoy tienen hijos. La security. Pero la cosa es usar el DIU con el preservativo. Bueno, claro. Ahí sí. Ahí sí. Y lo mismo las pastillas. La cosa es usar las pastillas con el... Además, el DIU y las pastillas, todo eso son anticonceptivos. Pero las enfermedades, dos besitos. ¿No? Las enfermedades, tipo, lo único que hay para las enfermedades es el preservativo. O por lo menos yo no conozco otra cosa. Me puse el DIU a los 15 días que me lo fui a revisar, salió que estaba embarazada de nuevo. Cada vez me declaro más fan del forro, boluda. Cada vez más. O sea. Aguante el preservativo. Yo tomé pastillas un año solamente y re bien. Decidí dejarlas y forro nada. Yo tomé pastillas... 10 años. Ojo con las pastillas y tienen tiroides. Conozco a varios hijos de tiroides. No te hace efecto. Si hay algo mal con el preservativo, se rompe, se queda adentro, está pinchado, lo que sea, te das cuenta. Es algo visual. O sea, lo ves. Todo lo que... La pastilla, el DIU y todo eso, no te das cuenta. Va por dentro. No tenés control sobre eso. Pero bueno, amigas, yo reelegue para ponerme el DIU y eso y la verdad que desistí. Desistí y dije, ok, forro team. ¡Suscríbete al canal!